En el diario fomentamos la fe, las tradiciones y la cultura guatemalteca. Es por ello que hoy le presentamos la historia de Jesús Nazareno de la Merced de Antigua Guatemala. Jesús Nazareno del Templo de la Merced en la Antigua Guatemala. Es una de las imágenes religiosas y emblemáticas que permanecieron en la ciudad de Santiago de Caballeros de Guatemala. Cuando la capital del reino fue trasladada oficialmente al Valle de la Virgen o Nueva Guatemala de la Asunción. Se trata de Jesús Nazareno del Templo de la Merced en la Antigua Guatemala. Esta imagen la atribuyen al escultor Alonso de la Paz y data del año 1650. Al inicio fue venerada en la ermita de San Jerónimo, posteriormente en el Templo de San Sebastián, hasta que en 1883 encontró su destino actual en el Templo de la Merced. Es una imagen tallada en cuerpo completo y representa la pasión del Nazareno en su doloroso camino al Golgota. Algunos fieles indican que su rostro refleja sufrimiento, dolor y ternura. Además, en ocasiones dice que esboza una sonrisa. El 4 de abril de 1971, Mario Cardenal Casariegos consagró la imagen de Jesús Nazareno de la Merced, también conocido como el Nazareno de los Antigüeños, en el atrio del Templo. En el 2021 celebrará sus bodas de oro del magno evento religioso porque fue la primera imagen consagrada en la ciudad colonial. En estas imágenes, Jesús Nazareno de la Merced viste la túnica y carga la cruz que utilizó el día de su consagración. La corona, el resplandor y las joyas de la cruz las estrenó el domingo de Ramos de 2011 para la celebración de los 40 años de su consagración. Decenas de generaciones han venerado por más de tres siglos y medio a Jesús Nazareno de los Antigüeños.